En esta oportunidad estoy enfocando un morro. Para todos aquellos que quieren conocer cómo son los árboles de morro, acá se los estoy presentando. Te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, donde una vez más quiero darte a conocer parte de lo que se da acá en territorio salvadoreño. Acá estamos en el departamento de San Vicente y curiosamente vamos a un río. Nos detuvimos apreciando este árbol de morro para que nuestros amigos puedan observar cómo son. Pero, ¿qué más se saca del morro? Bueno, algunos, como pueden observar, el morro, para los que han tenido la oportunidad de tenerlo en sus manos, su textura es dura. Por lo tanto, entre más grande sea el morro, más grande se van a sacar los guacalitos o los depósitos que se ocupan para el atol chuco o otro tipo de bebida típica en los países mesoamericanos. Así que acá te estoy enfocando cómo se da el morro. Pero, aparte de eso, quiero compartirte algo que está sucediendo acá y es la extracción de la semilla de morro. Así que vamos a ver cómo acá un amigo hemos encontrado laborando en lo que es el morro. Primeramente se da lo que es la recolección. Acá tenemos la recolección de diferentes morros. Como lo pueden ver, acá están todavía en la etapa verde. Luego, en lo que es la maduración, ya toma un color totalmente distinto, un café. Y acá tenemos a nuestro amigo que nos va a demostrar cómo se extrae la semilla de morro. ¿Qué es lo que hacemos? Miren, allí está yendo con una piedra y extrae lo que es la semilla de morro. Y así sucesivamente, amigos, se extrae lo que es la semilla de morro para ponerla a secar. Como pueden observar, ahí estamos con un poquito de lujo de detalle observando la semilla de morro. ¿Qué utilidad se le da? Pues bien, la utilidad que se le da es la famosa horchata de morro, que es un refresco muy delicioso donde esta semilla se pone a tostar con canela y otros ingredientes y arroz. y arroz para sacar lo que es el refresco natural de la horchata de morro. Así que un saludo a todos nuestros amigos que van a ver este video reportaje acerca de la semilla de morro, cómo se extrae la semilla de morro y luego, más adelante vamos a dar a conocer cómo es que se procesa la semilla para luego llevarlo a lo que es el producto final, que es el fresco de horchata de morro. Desde acá, desde el Cazerío Santa Rosa, te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, donde una vez más te estamos dando parte de todas las cuestiones gastronómicas y culinarias del país. Así que nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima. ¡Gracias!